¿Conoce usted la importancia del lavado de las manos? Es una actividad en la que invertimos poco tiempo y que nos previene de enfermedades que se transmiten a través del contacto con superficies o con las que se encuentran en el ambiente. Lavarse las manos de manera constante y en forma correcta debe ser un hábito aprendido desde la infancia. Es por eso que los profesionales de la salud recomiendan a padres de familia y cuidadores de menores la enseñanza de lavarse las manos no solo para atender la higiene personal, sino para evitar diferentes tipos de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el correcto lavado de manos es la práctica más sencilla y fácil de realizar que previene al ser humano de muchas enfermedades que se contraen por parásitos, virus y bacterias. Es por eso que hacemos un llamado a padres de familia y maestros a que enseñen a los niños el hábito de lavarse las manos en forma adecuada. Toda persona de cualquier edad debería lavarse las manos por lo menos tres veces al día, especialmente antes de comer, después de salir del baño o después de exponerse al aire libre. Es recomendable utilizar jabones neutros, hacer abundante espuma y cubrir toda la superficie de las manos y frotarse entre los dedos, después enjuagar con abundante agua y secar con una toalla limpia. A diario todos estamos expuestos a una cantidad de virus y bacterias y parásitos que están presentes en el aire o en cualquier superficie externa. Si bien muchos microorganismos no son peligrosos, muchos de ellos pueden combinarse con otros y facilitar el contagio de enfermedades como gripa, diarrea y otras patologías infecciosas.